En el día de hoy, Chicuelos, en la redacción de El Caribe y SDN estaba Miguel Pimentel, el que la gente ha bautizado como el policía sexy de Nueva York. Él está aquí en el país porque va a estar en una actividad mañana. Y nosotros... ¿Cuándo no es quién? ¿Cuándo no es quién? El del tichero del policía. Yo creo que el del tichero negro. El del tichero negro es a mí. El del tichero y el policía. No, yo estoy fin. Este es Miguel Pimentel. Miguel Pimentel habló con nosotros para nuestras cámaras de Más Que Noticias y esto fue lo que nos dijo. Veamos. Yo estuve aquí desde el domingo. El del 98. Yo tengo mucho tiempo sin estar aquí. Yo era niño. Cuando yo tenía 20 años me metí en el militar. Tenía 10 años en el militar y con el trabajo del policía es muy duro para yo viajar. Muy maravilloso. Todo me está pasando. Tengo muchos, ¿cómo se dice? Programas que estoy haciendo, muchas producciones. Y me está saliendo muy bien. Sí, entonces no, voy a ser un, ¿cómo se dice? Un jurado para un Mrs. y Mr. Fitness Internacional para gente de modelo. Espero que todo el mundo esté fe, que los modelos enseñenme algo bueno. Y vamos a ver. Mi primera vez. Me encanta. Muy bien. Estoy tirando muchas fotos con ella, pero estoy aquí con mi novio, eso con respeto. Muy bien, gracias. Muchas gracias.